Hola a todos, soy Marcos Rogelio, como ya me presentaron, voy a hablar sobre la detección de dominios maliciosos por medio de DNS pasivo. Voy a hablar despacio para que haya una mejor traducción simultánea. Desde ya agradezco a las traductoras. Tengo maestría en la universidad, en la UNESP, trabajo en el laboratorio ACME de Cyber Security y soy parte del proyecto de detección de registros fraudulentos de normas de dominio. En la agenda de hoy voy a hablar un poco sobre la motivación de este trabajo, su enfoque, el enfoque que se utilizó, algo también sobre el sistema clasificador, donde se hace la detección de los dominios, los resultados y las conclusiones obtenidas. Actualmente hay más de 408 millones de dominios registrados, sobre más de 1.500 PLDs. Dice que en cada 10 URLs son maliciosas y que esos atacantes utilizan la estructura del DNS para fines maliciosos como malware, botnets, fastflux, domains y DGAs. Una forma de reducir esto son las blocklists, donde el usuario reporta el sitio malicioso y por interferencia humana, bueno, uno va allá, mira y si es malicioso, entra en la blocklist. Sin embargo, los blocklists se usaban también, llevan un tiempo para que se actualicen, a veces un año. Entonces lo que nosotros proponemos como enfoque es utilizar nada más que los datos de el tráfico del DNS pasivo con Machine Learning para que esa detección se haga automáticamente, no haya interferencia humana y no se necesite esperar para que ese nuevo dominio sea insertado en una blocklist. Hay 12 features en este tráfico de DNS pasivo, voy a hablar sobre eso, y también para la utilización de los datos, utilizamos blocklists y allowlists para verificar si esos dominios ya estaban presentes para que nuestro clasificador de Machine Learning logre aprender. El dataset que utilizamos, que nos cedió gentilmente, utilizamos una parte de él. Y después de rotular, llegamos a la conclusión que teníamos 46% del subset era legítimo y 52% eran desconocidos, o sea, no están relacionados ni a las blocklists ni a la allowlists o que tengan bases no conclusivas sobre esto. Entonces, tratamos de utilizar esa base desconocida para trabajar sobre un subset rotulado y limpio con 97.8% de dominios legítimos y apenas un 10%, 2% perdón, de dominios maliciosos. Entonces, utilizando este dataset, tomamos esos datos brutos y los enviamos para una etapa de clasificación de features. Acá, esos datos se vuelven datos para que puedan entrar en el modelo de Machine Learning. Luego de hacer esa selección de las features, tomamos los datos para poder utilizarlos en nuestro modelo y entramos entonces con las blocklists ya conocidas y allowlists. Y así entrenamos nuestros algoritmos, que sería una forma de aprender. Después de entrenar y testear nuestros algoritmos, entonces ya vamos a tenerlos prontos para que hagan el informe de detección. Entonces, utilizamos datos no rotulados, enviamos entonces al clasificador. A partir de los datos que los algoritmos, obtenidos por los algoritmos, entonces se genera ese informe final de detección. Los resultados que obtuvimos, el promedio de los resultados es la eficiencia del clasificador. Nos da una idea del promedio de la eficiencia. Esta barra nos va a decir qué probabilidad de invocar la predicción en base a los test realizados. Se utilizaron algoritmos distintos. Todos los algoritmos se basan en árboles de decisión. Entonces, primero se probó la decisión query, después la random choice. Finalmente, nuestro mejor resultado, el último mencionado. Perdón, no entendí el nombre. Nos acercamos mucho al buen resultado, al resultado de aciertos de más del 90%. Excelente. Pero como nuestro dataset es extremadamente desequilibrado, tuvimos que utilizar una técnica especial que consiste en igualar. Entonces, tomamos todos los registros maliciosos y también la misma cantidad de registros legítimos. Así, llegamos a un dataset balanceado, desequilibrado. Entonces, a través de esta técnica utilizada puede haber una pérdida de datos significativos, ya que el subset era bastante desbalanceado. Con eso podemos perder valor en nuestro modelo, que simplemente llevaría estos datos. Entonces, tomamos otros 10 subsets o subconjuntos aleatorios. Los diversificamos también y agregamos dominios legítimos. Acá, el promedio global es el promedio de todos los otros 10 subsets, donde presentamos un intervalo de confianza muy bajo, que, bueno, eso mostró que nuestro modelo, lo que el modelo aprendió con esos datos. Y aún diversificando los datos, se logra hacer predicciones con el mismo resultado. Utilizando métricas extraídas del tráfico del DNS pasivo, logramos entonces detectar cuáles eran los maliciosos. Para tener un resultado mejor, utilizamos una optimización beisiana para lograr setear en el modelo clasificador y lograr una performance mejor. Con eso, obtuvimos un promedio de AUC de 0.9763 y mostró que nuestro modelo tiene un 97% o más, un poco más, de aciertos. Entonces, quisiera agradecer a Mnemonic por habernos cedido gentilmente el dataset que utilizamos para este estudio y el NICBR porque nos ayudó también con la investigación. Algunas referencias que utilicé para construir, armar este trabajo. Bueno, y muchas gracias. Era eso. Quedo a disposición, entonces, para preguntas. Gracias, Marcos, por tu presentación. No sé si estás Hugo para leer las preguntas. Igual en este momento no tenemos ninguna pregunta para ti. Quizá podés... A ver, dame un minuto. A ver si hay alguna consulta. Hola, Marcos, acá tengo una consulta. Nos podrías contar, la voy a hacer en español, nos podrías contar un poco de las 12 features que utilizas para clasificar. ¿Hay algún análisis de las respuestas, de las queries o del tráfico? Eso, nosotros utilizamos los 12 features por medio del tráfico de DNS pasivo, utilizando valores mínimos y máximos de DPL, del dominio. Agregamos todos los queries realizados. Y algo importante destacar, que no usamos nombre de dominio, ninguna característica referida al nombre de dominio, al IP o al IP que se respondió. Solo utilizamos las features de DNS, máximo de TTL y así sucesivamente. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta en español de Carlos Gannan. ¿Qué blocklists fueron utilizadas? Mira, fue utilizado, en realidad, fue utilizado. Utilizamos una compilación de blocklists, contando blocklists sobre distintos tipos de dominios maliciosos, como dominios vinculados a malware, a DGAs, a phishing. Entonces, utilizamos algo alrededor de 12 blocklists, hicimos la compilación y la transformamos en una única blocklist. Lo mismo hicimos con las allow lists, con Alexa, pero que, bueno, también fueron recompiladas. El resultado fue una sola para que pudiéramos hacer el rotulado de los datos. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta en inglés de Samane. ¿Has evaluado la influencia de datos no balanceado en tu acusación? ¿De precisión de los datos? ¿Cómo optamos por utilizar determinadas áreas? Para tener un resultado ideal, es necesario utilizar datos balanceados. Entonces, por eso, la mejor métrica para evaluar, o una de las mejores, para evaluar un clasificador binario con dataset balanceado, era el área que optamos. O sea, utilizamos datos balanceados. La última, ¿podemos tener acceso a esa lista de bloqueos? Claro que sí, son todas públicas y están disponibles. Les puedo dejarme mi mail para contacto y allí les puedo decir una por una de todas las que se utilizaron para la recopilación.